Un nuevo comienzo, una nueva semana, bendiciones para todos los que nos escuchan. El Señor dice, yo soy Kadosh, purísimo, apartado, sublime, eternamente puro. No hay nadie como Él, el único Dios verdadero. Isaías 57, 15 dice, porque lo dice el excelso y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre santo es. Yo habito en un lugar santo y sublime, yo habito en un lugar santo y sublime. El Purísimo, el Eterno, el Grande, el Señor de señores, está en medio de nuestra casa, de nuestro campamento, de todo lo que poseemos. Por eso hoy te invito para que seas santo en todo lo que hagas, porque Él, el que te llamó, es santo. Por lo tanto, debemos ser como Él. Así que te invito este día para que consagremos esta semana en el Kadosh, en la santidad. Apartados para Él, escogidos para Él, únicos y exclusivos, diferentes a la gente de este mundo. Santidad, que la gente pueda ver que nosotros somos únicos y apartados para Dios, porque nuestro Dios nos apartó con un llamamiento santo. Así que te invito para que hoy pongas tu casa y todo en orden, para que Él habite en medio de ti. Vamos a orar. Gracias, santo y poderoso, sublime y majestuoso Señor. No hay nadie más grande que tú, poderoso, grande y fuerte, el gran yo soy. Tuyo es el poder y la gloria, Señor. Hoy ponemos delante de ti nuestras vidas, sabiendo que tu santidad habita en medio de nosotros. Por eso, nos despojamos de todo peso y de todo lo que no es tuyo. Todo pecado, toda mentira, todo lo que esté ensuciando este campamento que somos nosotros, ahora mismo lo limpiamos con la sangre del Cordero de Dios. Y te decimos, Señor, habita en medio de nosotros con tu santidad y tu majestad. Amén. Te bendigo este día lunes y declaro sobre ti el Kadosh.